Espera amor, no te vayas, no es preciso de tu voz Y de tus labios el sabor, que enviaga todo lo que soy Espera amor, aún no sabes todo lo que puedo ser Déjame que pueda sentir, que soy el dueño de tu ser No seré quien te ame como nadie, calme tus angustias y desaires Con suave dulzura en las palabras, quitaré el amargo del pasado Y te haré sentir la reina que has soñado Con suave dulzura en las palabras, sin reproches que nos hagan daño Y una rosa que dirá, yo que te amo Espera amor, no te vayas, necesito de tu voz Y de tus labios el sabor, que enviaga todo lo que soy Espera amor, aún no sabes todo lo que puedo ser Déjame que pueda sentir, que soy el dueño de tu ser Yo seré quien te ame como nadie, calme tus angustias y desaires Con suave dulzura en las palabras, quitaré el amargo del pasado Y te haré sentir la reina que has soñado Con suave dulzura en las palabras, sin reproches que nos hagan daño Y una rosa te dirá, lo que te amo